Araceli González, Araceli González, Araceli González, Araceli González el romántico gesto de Daniel Osvaldo a Daniela Ballester la tierna foto de Evangelina Anderson junto a sus hijos en Disney y el detalle que confirma que Zaira Nara ya es parte de la familia de Facundo Pierce el inesperado gesto de Kenis Palacios que podría enfurecer a Wanda Nara Noticias Balance Internacional. Del 2023, de Ucrania a Gaza Marie Claire Shins Oxford, la elección de Salma Hayek perfecta para las mayores de 50 años caras Nicole Neumann, embarazada, reveló que va a pasar con su futuro laboral para Brisa Saudi muestra sus novedades en Kariló compartí esta nota Araceli González. Al igual que muchas celebridades de nuestro país, eligen el verano para realizarse cambios de look. Aunque la actriz no cambió su color ni el largo de su cabello. Optó por una nueva imagen con la que nunca la habíamos visto, hasta ahora. Cabe recordar que en septiembre del año pasado, Araceli González eligió aclarar el tono de su cabello para lucir lo menos oscuro en verano. Esto indica que cada etapa del año, la actriz busca verse distinta. A través de su cuenta oficial de Instagram, Araceli González compartió un vídeo del proceso al que se sometió para cambiar su look. El mismo fue largo y por momentos doloroso, ya que eligió nada más y nada menos que el estilo africano. Araceli González fue a su peluquería de confianza a que una especialista le haga trenzas en toda la cabeza. Más linda, trencitas. Escribió la artista junto al vídeo donde se observa el trabajo artesanal que hicieron en todo su cabello.